Música Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video Hoy estoy aquí con IanSk y Anderresito personaje Vamos a echarle una partida Ya estamos Estamos con el El favorito Vaya tiraco ¿Te estáis? El peceo Oe Chaval Mejor que apuntar Mejor que apuntar y parar Se los escucha haciendo la ratilla dentro de la casa Hola Diraco que te has llevado Me he llevado unos buenos Me he acostumbrado a los controles de play tío No puede ser este maldito personaje Joder Madre mía Tío Tío Claro Ahí haciendo la ratilla en el auto Tío 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 Está un poquito reñido, me han contado, pero bueno, no, porque me han dado un tirajo en todo el aceite. ¡Ah! Me cago en... Agua, pida, pida, pida. Por atrás, tío. Que es que le gusta. Me voy a callar, ¿vale? Me voy a callar y no voy a decir lo que dice él. No voy a decir taco, tío. Joder. ¡Cállate, tío! ¡No! ¿No ves que era gato? Pero esto... Luego, cuando vea el vídeo, ¿vale? Dirá... Yo no... No se veían tanto el gato. ¡Ya, ya, ya! Ya, ya, eso dicen todas. Eso dicen todas. Esto lo ha agachado, tío. ¡Qué rato ya! No hay una vez que me haya matado por adelante, tío. No, ve, me ha hecho la de la gacela perdida en el campo, tío. ¡Dios! Toma. ¡La gacela perdida! ¡Ja, ja, ja! ¡La gacela perdida! Toma. La del boqui humano. Cambio de arma. ¡Ojo, piojo! ¡Ojo, piojo! ¡In the page! ¡Page, pitch! ¡Holy shit! No puede ser, tío. Me he quedado quieto ahí un segundo y eso ha provocado que muera. Entre terribles sufrimientos. ¡Petido! 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 Mira, 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 dime, 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 pero que no se lo diga a nadie. Daphne, un secreto. Bueno, un secreto no, un chiste, venga. Si un cerdo le dice a otro una cosa y le dice que no diga nada, ¿eso es un secreto ibérico? No sabía que... Si reírme va a llorar, de verdad. No hemos quedado todos ahí callados. ¡Usa hacks! ¡Usa hacks! ¡Pas por culo! ¡Esto, ¿qué vas acuchillando? ¡Uy! El Kani. El Kani, que niga. El supremo. No, vea, que Ian, matame por delante. Matame por delante. ¡Oye, primo! ¡Oye, niña! ¡Ojo! ¡No puedes estar, chaval! ¡Mírale, Ian! ¡Sabes que va a burlar! ¡Mírale, Ian! ¡Yo voy burlao! ¡Sabes que estoy burlao! ¡Joder! ¡Para algo que hace bien! ¡Muriendo todo burlao! ¡Mírale, Nico! ¡Sabes que estoy burlao! ¡Mírale, Dani! ¡Muyendo todo burlao! ¡Prendo plom! ¡Dime! ¡Dime! ¡Dani! ¡Dime! ¡Dani, tío! ¡Me cago un poco! ¡Dani! ¡Me entran a tu casa! ¡Son bienvenidos! ¡Dios santo! ¡Son bienvenidos, ¿no? Bueno, chavales, like por los dos mierdichites que han metido estos dos, chavales! Y bueno, venga, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!